y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Moon Legends, bueno he cambiado esto de aquí, hay, grupo de habilidad 1, bueno lo dejamos matando arañas y bueno he continuado simplemente a hablar con el hombre este, con Royce, que vamos a hablar con él, hemos terminado la misión de los huevos y vamos a ver con este hombre que es lo que quiere Puff, que hace un caballero a sueldo aquí, pues matar gente, ya está, 3 de 3, vale perfecto y me ha dado una máscara de caballero a sueldo, what, soul box, the remaining soul experience cada vez que tu nivel de alma aumenta recibes un punto de alma, puedes asignar tus puntos de alma y distintos parámetros en el cofre de almas, vale ok, no confío en los caballeros a sueldo, tu ve por tu camino que yo iré por el mío, tu jefe Caín me envió para ayudarte el comisario Caín te envió, oh vaya disculpa, hoy en día cualquier vago quiere ser un caballero a sueldo, gracias al dinero que se gana así que no confío en cualquiera, pero si el comisario Caín confía en ti, yo también, madre mía, que plot twist ha dado esto, ha pasado de no querer nada de mí a de pronto ser mi mejor amigo, estoy aquí para echarle un ojo a los mutantes e informar de sus movimientos a nuestros cuarteles mediante palomas mensajeras, acabo de localizar una guarida de arañas mutantes, también hay una araña reina, why not, se está escondiendo en la parte sur del bosque y está rodeada de sus séquitos, destruir los huevos de araña no servirá de nada si dejamos a la reina con vida, el comisario Caín te envió para ayudarme así que encárgate de la araña reina por mí, porque ahora eres mi esclavo, alguien tiene que vigilar a los mutantes así que yo no puedo abandonar mi puesto, sé lo que estás pensando, es duro ser explorador, se te da bien lo que haces, yo me encargo de la araña reina, me gustaría saber realmente si toda esta gente hiciera lo que tiene que hacer, como cambiaría esto, bueno vamos a ponernos la máscara esta, máscara, aceptar, que ahora si que llevo una máscara, mirar amigos, tengo máscara, me falta un ojo, estamos mejorando, arreo, ese se me ha escurrido, vale, ha sido un misclick muy fino, bueno vamos a darle aquí al movimiento automático, que realmente no es movimiento automático, o sea lo que estás haciendo es clicar en el mapa, tampoco es, a ver si me entendéis, madre mía, a lo mejor, a lo mejor la acabo de liar eh, oh me han dado una habilidad por cierto, no lo había visto, amigo baja, estoy emocionado tú, tengo el salto del tigre, rugida amenazador, ah no, vale, pensaba que era el salto del tigre, he visto el tigre y he dicho oh, vale, tenía por aquí para subir dos puntos de alma, de estos que no los había subido, creo que vamos a subir un poquito en ataque y en perforación, de momento, ataque y perforación, aceptar, ya está, hemos matado, no, vale, esta debe ser la reina, por el tamaño, no sé si me explico, vale, se ha caído una espada al suelo, una espada gris, a ver, esto es un poco absurdo, vale, o sea, ya no representan un peligro para Dudrin, vale, he matado a la araña, pero a ver si me entiendes, que aquí hay otra araña, amigo, no sé, vamos a matarla por cierto, únicamente por los loles, si me tira algo, pues, que gracioso, le han puesto como el, como lo que habla, no, la arañita y ponen ahí, como si las arañas hicieran ruido de ese tipo, sabes, esto es, esto es muy de juego, a ver si podemos, esto sería aquí, aquí, vale, efectivamente, y le vamos a dar ahí, bosque Amberial, venga, lo del movimiento automático, creo que ahora de momento está bien, pero más adelante puede que sea un problema, vale, o sea, porque ahora de momento me puedo mover, porque los toquecitos que me dan las arañas me dan igual, pero moverte en alguna zona debe ser un poco mierda, me alegra volver a verte en una pieza, esas arañas mutantes ya no amenazaron la ciudad de Dudrin y todo gracias a ti, vale, lo sé, encontrando a la araña, sé que no tuvo que ser fácil luchar contra la araña reina, pero necesito que te pongas en marcha de nuevo, no me digas más, necesitas más cosas, consigue patas de araña mutante y entregaselas a Leo, el comandante del ejército real de Lorencia, porque Leo es muy de coleccionar patas de araña, vale, porque sí, trabaja para policía de Dudrin, porque aceptas órdenes del ejército real de Lorencia, Dudrin pertenece al reino de Lorencia, al estado más poderoso del continente Mu, como tiene libertad política, está gobernada por la alcaldesa, pero no así dependemos del ejército de Lorencia para defendernos, la policía se encarga de asegurar el orden público, no podemos negarnos a cumplir las órdenes del comandante del ejército de Lorencia, los mutantes están atacando Dudrin y el ejército quiere patas de araña, es una broma, por fin alguien inteligente en este juego, me va gustando, por desgracia no, pero que otra opción tenemos, una orden es una orden, aunque trabajar para el ejército no te vendría mal, en cualquier caso es más rentable que trabajar para la policía local, como te llamas, Master Daiminion, eres Royce, verdad, ahora ya si sabes su nombre, no te mueras, que quiero volver a verte, amigo, no sé, a lo mejor ha ligado, pues nada, tenemos que conseguir patas de araña, que hasta el propio personaje ha dicho para qué, vale, o sea, si nuestro propio personaje está diciendo WTF, por qué nosotros luego después vamos a recogerlas, no lo entiendo, que por cierto me ha parecido un comentario bastante, bastante, bastante inteligente por su parte, bueno hay patas de araña por todas partes, o sea que yo creo que va a ser fácil esto, uy, ahí hay una cosa diferente, es como el muñequito ese que hemos visto antes en el grito de batalla este tampoco es que haga mucho, el rugido, mía, que de patas he conseguido en un momento, esto, míralos, resto de lava guardabosques, de larva guardabosques, ya me disculpas, pero estás muerto, and now what, vale, por aquí están, Omoche, Lord Ballum y Royce, una misión cuestionable, me gusta que se cuestionen las cosas, creo que no hay que venir para acá, hay que continuar hacia arriba, con la M abrir el mapa, vale, si hay que ir hasta aquí, hasta la base del ejército de Lorencia, vamos para allá, afortunadamente está cerca, no es una barbaridad de caminada, madre mía, que portalaco tienen aquí, ¿no? Hablemos, no eres de la policía, igual, como que no, le pedí a la policía a patas de araña y para ello me enviaron un caballero a sueldo en lugar de a uno de los suyos, malditos vagos, la policía está ocupada luchando contra mutantes, me deshice una araña reina para ayudarlos, ah, así que eres el famoso caballero que acabó con la araña reina sin ayuda, creí que eras uno de esos nómadas sin rumbo, ¿qué te parecería trabajar para el ejército real de Lorencia realizando contratos? Los guerreros fuertes como tú siempre son bienvenidos, y también pago mejor que la policía local, me da igual quién sea, siempre y cuando me pague, si pueda recobrar la memoria, ¿sabes que este lugar es rico en minerales de Newk, verdad? Han venido unos cuantos nobles del continente para invertir en la mina, intentaré avisarle sobre la situación en el bosque amberial, pero querían ir a verlo a toda costa, por supuesto las arañas mutantes le dieron un mordisco, o dos, por eso necesito las patas de araña, la mucosidad que se produce en las patas es el único antídoto que existe para el veneno, esto ya tiene sentido, úsala para curar a los nobles que encuentres por el bosque, ¿quieres? Los policías locales están arriesgando la vida para luchar contra los mutantes, si tú estás aquí ocupándote de unos nobles que estaban de turismo, no me agradas, me gusta, me gusta el personaje porque es como muy de decirte las cosas, ah, esto es como un portalete, como un portalete, desde aquí puedo ir a Ciudad Udrin o puedo venir para acá, y en Ciudad Udrin me imagino que habrá otro, madre mía, pues el portal, a ver si me entiendes, a ver si hacéis algo más portátil, porque vamos, que como tengáis que andar trasladando eso de un sitio a otro, agüita con el portal, no sé, hablad con vuestros ingenieros, eh, oh, nobles, un noble rescatado, otro noble rescatado, otro noble rescatado, ¿les puedo seguir dando? No me dejan darle a más, vale, ok, pues ya está, ya estaría, ¿no? Habría que volver ahora a hablar con él, este tipo de misiones, ya sabéis que no son muy de mi agrado, esto de ve a tal sitio, vuelve, tal, no sé, no me suelen gustar, pero venga, bien hecho, esos estúpidos nobles seguro que no vuelven a Enova nunca más, he salvado a tres, tío, no sé, no sé si te haces cuenta, pero había como cuatro más en el suelo, vale, y todo esto pertenece a la misión principal, o sea que entiendo que tiene que haber como misiones secundarias, ahora sí aparece el signo de admiración, seguro que la policía local te ha hablado peste de nosotros, esos cretinos no saben ver más allá de sus narices, el problema de Udrin no son esos animales mutantes, entonces ¿cuáles? ¿te refieres a los nobles con mordiscos arañas? No me has dejado acabar, se dice que en la cueva sureste están emanando criaturas extrañas, me temo que pueden provenir del pandemonium, pandemonium, el mundo alternativo creado por el dios de la destrucción, Sekneum, este era el que era bueno, pero luego después se volvió malo, ¿vale? Hace cientos años el lideró a los demonios e invadió el continente Mu, no, el Sekneum, 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 ya sé leerlo, ¿vale? Este era el que era malo y sigue siendo malo, ¿vale? Pero se metió en el cuerpo de otro y luego después cogió y salió, es como un poco lo de Naruto, ¿vale? Pues como si no hubiera conseguido dominar al Kyuubi, después de la guerra que duró tres años conseguimos expulsarlos y volverlos a su lugar de origen, pero a cambio perdimos la mitad de la población del continente, más hueco, si las criaturas de la cueva son demonios eso significa que después de 200 años el pandemonium ha regresado, tengo una misión de verdad para ti, ve a la cueva e identifica a las criaturas de su interior, que bien, como gustarme esto de pasear, este puede ser el prelude a otra invasión de pandemonium. Los demonios han resurgitado por la primera vez en 200 años, ¿por qué? ¡Justice League! ¡Madre mía! Han dicho por cierto que la película no vale una mierda, no sé si será así, no será así. Creo que hay que pasar, ¿verdad? De todo este tipo de combates, porque total... ¡Oh! Ahí han tirado algo. Creo que si no esto, estamos aquí luchando en Eternum Memoria. Venga, cojamos eso. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! El mago mola. ¡Cueva misteriosa! ¡Acceder! ¡Claro que sí, hombre! ¡Acceder! Ubicación actual guardada. Vale, mola. O sea que en principio si muero dentro, volveré a salir ahí, entiendo. Vale, el rollo de las mazmorritas mola, porque aparte el mapa, si lo veis, no está completo. ¿Es esto que estoy sentiendo? ¡Estupende! Una erección. No te preocupes. Vale, vamos a ver. No sé si... ¡Oh! ¡Madre mía! Han salido como que han venido volando desde el plano exterior. Vale, aparece... Esto me ha gustado, ¿vale? Cuando entramos en una mazmorra, me imagino que si entramos con gente, van a aparecer aquí los distintos nombres de todos los que hemos entrado. Y se podrá ir viendo el daño total de cada uno. Eso mola, porque para los temas de competencia del DPS, está chulo. Acarguémonos primero a los pequeñajos. Quisiera que me fueran dando alguna habilidad más, ¿sabes? Porque ahora mismo se supone... Se supone que estoy en... En el modo este de tanque, ¿vale? Por el... De tanque no, perdón. El que hacía más daño. Porque tengo el rugido, ¿no? Y el rugido era el de la parte de la izquierda, que sería el de locura. Así que ahora mismo se supone que hago más daño que con la parte de tanque. Si esto es el máximo de daño que tiene el juego... Va a ser lentito. Hola, adoradores. Vengo a daros una paliza. Because of yes. Vamos primero a estos. Vale. Y a ver, la habilidad más o menos la puedes spamear, pero... No sé. Vale, y ahora, porque como... No me acuerdo de nada, pero tengo poderes para poder dominar portales. Salir de la mazmorra, ¿ya está? No me da ninguna recompensa especial. No hay ningún cofre, no hay nada. Vale. Y barco poladores. Esto es que haya barco poladores. Mola. La barra arriba... Es experiencia y la barra abajo, experiencia de alma. Vale. Se han compilado resultados detallados de la batalla. Oh, vale. Y te saca ahí todos los resultados. DPS 138. Vale, está bien. Está bien que te suelte ahí unos resultados del... Está chulo eso. Así si vas con colegas, pues luego después les puedes decir... Que no tenéis una mierda, daño. Me lo dice el juego. Y tendrás razón. Yo como todavía no tengo amigos, pues no hay problema. A ver, vayamos a ello. ¿Unas criaturas han emergido o unas olas azules? ¿Seguro? Maldición. Maldita sea. Energía maligna. Esas olas azules son túneles del Rift que se llaman energía maligna. Un nombre muy apropiado para detallar algo que no es bueno, ¿vale? ¿Te acuerdas de lo que te dije la última vez? Los demonios del pandemonium invadieron el continente Mu hace 200 años. Para llegar a la tierra crearon estos túneles del Rift por todo el continente. A eso es lo que llamamos energía maligna. El pandemonium nos ha invadido de nuevo. Esto es guerra. ¿Guerra? Acabo de aparecer en un lugar que no conozco y no tengo ningún recuerdo. Está bromeando, ¿verdad? Ojalá. Será mejor que avisemos a todos los miembros de la coalición ERAUS. Por supuesto, primero mi país, luego Noria, Media y... Tranquilízate. Lo siento, pero no puedo ayudarte a avisar a otros países. ¿Puedes informar a Noria? Están aquí. Ve hacia el norte y te encontrarás con los caballeros del reino de Noria. Noria, 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 no sé. Los espectros de sombra y con su comandante, Iris. Infórmale sobre la invasión cuanto antes. Asistente. Pareces un caballero a sueldo. ¿Por qué? O sea, tú no pareces un... ¿Te importa si te pido un favor? Para ser miembro del ejército de Lorencia es educado. Adelante. Hay una mujer llamada Rosa al norte de aquí donde se encuentran los caballeros espectro de sombra del reino élfico. Es una sacerdotisa de Rugar y los rumores dicen que últimamente ha estado enferma. ¿Puedes conseguir intestinos de samas y llevárselos? Como detalle, ¿no? Desde hace mucho tiempo se han usado para purificar un cuerpo contaminado. Le ponen el intestino, hace así y sale purificada, ¿vale? Porque ya sabemos que por los intestinos se mueve la mierda. Y podría darle esta carta, es muy importante para mí. Vale, ok. So, un level up. ¿Eso he sido yo? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos? ¿Dos puntos más? Pues vamos a ir metiéndole un poquito al índice de críticos o a la defensa. Yo creo que la... Bueno, es que me están haciendo tan poco daño que yo creo que la defensa casi que no tiene ni sentido ir subiéndola de momento. Pero vamos a ir poniéndole ya un poquito más a vida. Por si acaso, ¿vale? Vamos, tengo 5.247. Luego después esto, no sé si se podrá cambiar. Vamos a verlo. Oh, Dios, el cuello. No sé si esto luego después me permitirá bajarlos. O sea, o... Vale, se puede reiniciar. Tal cual. O sea, puedo recuperar todos los puntos de almas e ir probando distintas variaciones. Vale, me parece... Me parece bien. Vale, vamos a ver el mapa. Quieren que vaya hasta aquí. El preludio de la invasión del Pandemonium. Vale, ¿veis por aquí que está la cueva misteriosa? El Rift, bosque de energía maligna. Todo eso van a ser como... Lago Coja. Coja. Caballo del Norte. Cabaña del Norte. Joder, caballo del Norte. Ya me vale. O sea... No es... No es muy grande todo esto. Pero vamos, de hecho, le vamos a dar ahí movimiento automático. Camina. Uy, casi me das. Porque total, los bichos estos... A ver, dan experiencia, pero tampoco es que sea una burrada. No sé. Oh, ¿qué es eso? Son caracolitos. Son... Son... Son larvas. Son demasiadas larvas. Hace un momento eran larvas. Ahora son demasiadas larvas. He empezado con 600 de poder. Vamos por 2604. Tiene buena pinta esto. Vazos de Shama. Ah, son estos. Pues lo siento, chicos. Vazos. Pero si no, el intestino es lo que querían. Parece ser que sí, amigo. Parece ser. Vale, continuemos nuestro... Nuestro camino. Oh, mirad qué reflejos. Me gusta porque aunque tiene... Tiene ese tonillo todavía... Un poco lúgubre. Pero... Pero está bastante logrado lo del tema... Bueno, a ver. Evidentemente... Se ve el piselado, ¿no? En la sombra. Y esto se ve que no tiene... Que no tiene relieve. O sea, esto es una trama tal cual. Esta parte de aquí, sí. De hecho, si paso por encima me imagino que me dejará de alguna manera... Es un piselacos. Eso me imagino que será también por la configuración que tengo yo puesta. Que no lo he mirado. No sé a cuánto estoy. Oh, esto es otra cosa. Pensaba que era la configuración. Ajustes. No sé a cuánto tengo puesto el vídeo. Más alta. O sea, lo tengo al máximo. Pues para ser un real... Se les ha quedado estas ojicas un poco... A ver si me entendéis. Pero bueno, a ver. Que entiendo que es un juego de mundo abierto. Que tiene que cargar un huevaco de cosas. A ver. Eh, esto no es un parque para caballeros errantes sin experiencia como tú. Vete de aquí antes de que te maten. Madre mía, que bien me tratan todos, ¿no? Quiero irme de aquí en cuanto pueda. Leo, comandante del ejército de Lorencia. Quiero que sepas que ha aparecido energía maligna en el bosque Amberial. ¿La energía maligna? Desde la guerra de los tres años, los demonios del pandemonium no habían vuelto a pisar la tierra. Están demasiado ocupados luchando entre ellos. Alguien debe de haberlos reunido. ¿Me estás hablando a mí o estás pensando en alto? Perdona, soy Irik, comandante de los espectros de sombra. Noria depende de Dudrin para sumistrarle en Nuke, material del que están hechas la mayoría de las armas. Venimos aquí para investigar la reducción de las importaciones de Nuke. El Nuke este es un poco como el Mithril, ¿no? Parece ser. Y al final hemos descubierto que los animales del bosque están mutando. He estado investigando la causa de esas mutaciones por petición del comandante Leo. Bueno, que le puedo empezar a llamar Leo, como al de Resident Evil. Resident Evil. ¿Has visto criaturas emergentes de la energía maligna? Sí. No solo las he visto, sino que también he matado a algunas. La gente de este lugar las llama larvas. Las larvas son demonios que lucharon en la línea frontal durante la guerra de los tres años. No son más que una avanzada. ¿Trabajas para Leo? No, ¿podrías hacerme un favor? Creo que se está formando energía maligna por todo el bosque. Por favor, destruyela antes de que esté completa y permita la entrada de demonios en nuestro reino. Mientras tanto, nosotros, los espectros de sombra, investigaremos la causa de las mutaciones animales. Cuando acabes con tu misión, ven a verme a la cabaña del norte. ¿Y vos energías? Pandemonium ha invadido... ¿Y vos energías? ¿Y vos? Alguien llamado Jerón me pidió que te diera esto. Asegura que puede hacer que recuperes tu salud. ¡Fe inestable! Es muy amable por tu parte, aunque no tenía por qué hacerlo. Gracias, caballero. Haré una decocción y me la beberé. Esto es como deconstruir la... Ah, y también me dio esta carta. Se le nubla el rostro al leer la carta. Lo siento, Jerón, pero tampoco sé la respuesta a esto. De hecho, no creo que nadie sepa lo que Rugar nos tiene preparado. ¿De qué trata? Porque soy un cotilla de mierda y me tengo que meter en la historia de esta tía. Jerón es un devoto seguidor de Rugar y desde la invasión del Pandemonium ha estado confundido. No entiende por qué Rugar, dios de la protección, no hace nada para protegernos. ¿Quieres saber por qué un dios no lo protege? ¿En serio? Ahí fuera hay un sinfín de gente luchando para sobrevivir cada día. Así que me niego a envolverme en falsas religiosas. Me largo. Este tío cada día me cae mejor. Caballero, por favor, no te vayas. Jerón te necesita para encontrar la paz mental. Le voy a abrir el cráneo. Quizás el sacerdote Benedict del Lago Coja sepa la respuesta. ¿Podrías entregarle la carta de Jerón? ¿Por qué Rugar no ha intervenido en esta situación? ¿Por qué Rugar no ha tomado ya cartas en el asunto? Dijo ella. Vale, ¿puedo atravesar el agua? A ver, un segundito esto. Me gustaría verlo. Espete que le he dado al uno. ¡Oh! Tengo una segunda habilidad. ¡Yep! No me avisa cuando me da las habilidades. ¿Por qué? Vale. ¡Oh! Estoy envenenadito. ¿Dónde sale eso? Ah, no. No es que esté envenenado. Es que alguien me está dando golpes. Creo. No lo sé. No, no aparece por ningún lado. O sea, que me imagino que me estarían dando golpes. El reflejito del agua. Que quería verlo. Si se ve. Y sí. Hace como el efecto de refracción. Un poquito. Está bien. Me gusta. Vámonos. Arañas. ¡Oh! ¿Qué es esto? Uy. Acabo de cabrear a ese bicho. Ah, no lo he cabreado. Se ha ido simplemente. O sea, son enemigos pero se piren. ¿Qué? ¿Qué? Es una mandrágora. ¡Potter! ¡Ven! Hay mandrágoras para ayudar a tus amigos petrificados. Prosigamos. Las mandrágoras parece que son como muy tranquilas, ¿no? Acabo de matar a un ser que ni me ha respondido a un ataque. Lord Balmung. No me eches una mano, ¿vale? No te preocupes. Cain e Ilina. Tampoco. No hace falta. No os preocupes. Ya me encargo yo, ¿vale? Joder. Ilina. Saludos de nuevo, caballero. Parece que fue ayer. Sobre todo porque no sé por dónde has llegado hasta aquí. Porque yo iba por delante de ti. Cuando te di tu primera misión. Te mandé a por las arañas oscuras, ¿verdad? Y ya te has forjado un nombre en todo Dudrin. Creía que eras la administradora de policía. ¿Qué haces aquí en lugar de Ciudad Dudrin? Chicos, te has traído unos cuantos bichos. No sé si te ha dado cuenta. Tú vete, ¿sabes? O sea, ya me encargo yo de esto. No te preocupes. Vale, parece que la vida ahora sí me ha bajado un poquito. Lo cual no me extraña después del pool en el que me han metido. Pero bueno. Saludos de nuevo. Joder, otra vez. A la policía le faltan recursos. Así que tenemos que hacer todo lo que podamos. Te informaré sobre tu nueva misión. Tía, que he venido a saludarte, no a pedir misiones. Royce ha emprendido una misión de reconocimiento, pero todavía no ha vuelto. En el último mensaje que envió nos informó sobre un grupo de granaderos larvas que se dirigía hacia la base de nuestra mina con mochilas. Debe de estar siguiéndolos ahora. Dices que Royce se ha perdido. Algo muy malo debió sucederle para perder el contacto. Lo sé y por eso estamos preocupados. Por favor, ve a buscarlo. A ver, no me gusta mucho. Suele pasar en muchos de estos juegos el tema de la cercanía que crean en dos diálogos. No sé si me explico. O sea, que es como que somos súper amigos cuando en realidad este es un tío que es un desmemoriado que ha llegado a este sitio. Sin más. Mira, que de cosas hay por aquí, ¿no? Está esto como para hacerte un recorrido y no pararte. Clipas con lo que puedes llegar a juntar. ¡Una bolsa! Cojamos una bolsa que no sabemos de quién es. Esta mochila será de Royce, por ejemplo. Aceptemos. No sé que he aceptado, ¿vale? Pero es que tengo aquí una araña que me está incordiando. Aguantan, ¿eh? Bolsa. Puntos suspensivos, en plan de subnormal. Ya la he mirado. Es normal. Le han querido dar ahí un poco de personalidad al personaje principal, lo cual está bien. Pero... Pero hasta cierto punto, o sea, no sé. Es un poco extraño. O sea, ahora mismo. He estado esperando. ¿Has encontrado a Royce? Por supuesto. He encontrado la mochila de Royce. Te escribí una carta. Porque te quiere. Royce escribió esta carta para mí. Está escrita en un código que usamos en la coalición Eraos para evitar que sus mensajes caigan en manos de Pandemonium. ¿Qué dice? Granaderos larvas se dirigen hacia la base de la mina con mochilas. La información que tenía está ya antes. Sus comandantes están formando un segundo grupo para seguirlos. Me ha adentrado demasiado en territorio enemigo, así que me temo que no podré salir de aquí sano y salvo. Madre mía, pues el código enigma este te ha dado para escribir una carta un poco tocha, ¿no, amigo? Si estás leyendo esta carta, por favor, entrégasela a la administradora, a la policía y a Lina en la caballa del norte. Eso es todo. Royce me escribió esto porque sabía que estaba más cerca de mi campamento que del puesto de avanzada de policía. Royce es la primera buena persona que me encontré en este lugar. ¿Cómo puedo ayudar? La primera buena persona, no es por nada, ¿sabes? Pero te hiciste amigo de él después de decir, ah, perdona, y ya está. Cuando escribí esta carta, el segundo grupo aún no se había ido. Ve al campamento de las larvas y comprueba qué traman los enemigos. Se van a comer a tu amigo. Vale. And now, what? Por aquí, ¿no? Parece ser. Debería de matar un poco, de vez en cuando. Ya simplemente por la experiencia, ¿sabéis? Para subir un poco de nivel y tal. No sé si el ataque ese también provoca, la verdad. No lo estoy mirando demasiado. Give me the money. Vale. Tú eres un objetivo. Capitán larva violento. Sí, porque ninguno de todos estos es violento en realidad. Las mandrágoras son los únicos que me he encontrado que no son violentos porque el resto atacan, tío. No sé. Efectos personales del capitán larva violento. Bien. He conseguido efectos personales de un ser del inframundo. La mandrágora esa le acabo de meter un meque. Que ya me disculpas. Y como que me ha escupido o algo así. Que es lo mínimo que podría hacer, la verdad. O sea, a ver si me entiendes. Le acabo de pegar un viaje muy gratuito. ¿Qué es esto? Parece que es un componente de algo. Componente de algo. Veamos, pues. ¿Qué puede ser este componente? De un compon... Venga, a ver. Administradora de la policía local. Hola, administradora. He encontrado esto en una larva del segundo grupo. Aparecían oficiales de alto rango. Acepta. Zozolec este no parece que esté muy interesado en hacer algo. Espectro de sombra. Oh, amiga. Este lugar está infectado de plantas mutantes como en todas partes. Hay tantas que los espectros de sombra no podemos ocuparnos de todas. Entre ellas están los sapi unus. Que usan cuerpos femeninos para atraer a hombres y apresarlos. En mi pueblo se llaman sucubos. Pero vale. ¿Podrías acabar con ellos y destruir sus nidos? Te pagaré lo mismo que te paga la policía de Dudrin. Vale, ok. Madre mía, Zozolec. Se ha dado la vuelta y de pronto ha empezado a repartir aquí viajes a diestro y siniestro. Aquí hay uno. Sapus llamativa. O sapi unus. Sapi unus. No, sapus. Me he equivocado con el nombre. ¿Por qué viene una araña? ¿Qué le he hecho yo a la araña esa? Vale. Llevamos 12-3. Esto es bien. Y parece que hay un poco de gente, ¿no? Yo te ayudo, Lord Banus. Ya está. Balmung. No, Banus. Da igual. Oh, hay combos. Hay combos de golpes. He puesto por ahí asesino. Vale, estos se supone que son los nidos sapi estos, ¿no? Vale, ok. Aquí hay otro nido sapi. Vale, me han cortado el casteo. Me parece bastante lógico. Dios, tío, hostío. Espérate que me está bajando la vida, ¿eh? Espérate, primo, que me está bajando la vida. ¡Uf! Que me funden. Que no me puedo mover, ¿eh? Eso ha ido de un pelo. Que lo sepáis. Vale, aquí hay una poción sanadora. Ya llevamos 12-3. Y aquí estaría el 13-3. Perfecto. Pues con esto estaría la misión secundaria. Bueno, son rápidas, lo bueno. Tienes una persona tan buena como dice la gente. Y aparte de borde. Aquí tienes tu pago. Gracias. Soul level up. Vale, tengo otro puntito. Lina. Es un denotador. Un denotador. Detonador. Esto significa que la avanzada ha llevado explosivos a la base de la mina. ¿Qué esperabas, tío? Si son granaderos. Ha dicho larvas, granaderos. ¿Qué podías esperar? Van a hacer un socavón en la mina con explosivos para poder entrar en los túneles de la mina. Lo mismo estaban diciendo. Dicen. Van a ir, yo creo, a estas larvas. Si se van a poner con palillos e intentar hacer el agujero más grande. No sé. ¿Qué quieres decir? ¿Para qué querrías entrar en los túneles? Has estado ayudando a la policía de Dudrin a matar animales mutantes, Master Dominion. Y probablemente les ha perjudicado. Creo que han abandonado la idea de los animales mutantes. Se han decidido infiltrarse en Ciudad de Dudrin a través de los túneles de la mina. El suelo que rodea la base de la mina es el más débil. Van a colocar explosivos ahí para poder entrar en la mina. Si el ejército del Pandemonium se introduce en Dudrin a través de los túneles, la ciudad no tardará en caer. Pero ¿cómo detenemos los detonadores? ¿Cómo tenemos los detonadores? Aún tenemos tiempo. Joder. Pero como tenemos los detonadores, aún tenemos tiempo. Iré a la base de la mina y detendré las bombas. Vale, ok. Están planeando explosivos debajo del túnel conectado con Dudrin. Están planeando invadir a Dudrin a través del túnel. Veamos la mapa. Vamos a intentar ir directamente. Hay que ir a esta. Vale, ok. Pues venga, derechito. Y de momento la verdad que tiene buena pinta. O sea, es muy un rollo de diablo. Me gustaría que me imagino que luego después con el tiempo dará otra sensación. Pero ahora mismo el ataque es como muy... Muy lentorro, ¿sabéis? Jefe de la base minera. Hans. Estoy con la policía de Dudrin. Las larvas están intentando crear hoyos en la mina. Ok. Soul level up, level up. Subido yo de soul level up. Tres puntos, sí, sí, oye. Vale, vamos a empezar a meterle un poquito más a defensa. A vida. Y un poquito más a ataque. Vale, vamos a ver si con estos cambios lo notamos un poco. Y deberíamos de meterle algo de experiencia. Porque yo creo que estaría bien subir rápido de experiencia. ¿Eh? Las misiones están disponibles a partir del nivel 10. Oh, oh, oh. Vale. A ver. Este tío todavía no nota misiones, parece ser. Lo que nos ha venido a decir. A ver, quisiera mover esto. Porque creo que la otra mina está por este lado. Creo. Vale, porque aparece aquí. Destrucción de la energía maligna. Intenta destruir la energía maligna. Así que entiendo que debe estar hacia acá. Oh, aquí hay misiones, eh. Ahora vamos. Son misiones secundarias. Pero que hay que cogerlas. Lo mismo están a tomar por culo la mina esta. Pero bueno. No pasa nada. Ahí está. Vale, perfecto. Ahí. Vayamos pues. Uy, ¿qué es esto? Generador de energía maligna. Esto hay que romperlo, ¿no? Me lo marca mi instinto. Esto va a haber que venir a destruirlo casi seguro. Vale. Eso será una misión, ¿vale? Porque hay muchos por aquí. O sea, que seguro que nos dan una misión ahora con eso. No hay manera. No puedo destruirlo. No puedo destruirlo. No puedo destruirlo. Qué bruta. Me vas a hacer ahora ir otra vez hasta allí. Really? Míralo. Tenemos que volver otra vez hasta aquí. Ay, Dios. Vaya caminadas tontas, eh. Pues casi que voy a ir primero a este sitio de aquí. Cogemos ya estas misiones. Por si acaso es algo que haya que hacer por aquí. Porque son misiones secundarias. Las azules son las secundarias. Las amarillas son las principales, ¿vale? Por coger experiencia, vale Pues estamos en nivel 9, estamos a punto de llegar a nivel 10 O sea que no vamos a tener problema, vamos en orden Digamos, o sea que estamos dentro del nivel Adecuado para la zona en la que nos estamos moviendo Mira que reflejitos ahí en la espada Pero sería interesante ir pillando Más experiencia La energía melina está afectando A plantas y animales, vuelvo a casa, yo me ocupo De ellos, oh gracias, por cierto por casualidad No serás el famoso caballero a sueldo que acabó con la araña Reina, ¿no? Lo soy, sí, porque El comisario Caín te está buscando, quiero que vayas Al desfiladero occidental, debe de haberme preparado Un trabajo, vale Madre mía, soy famoso Oh Dios, que cosita Hola ¿Qué fue eso? Cuando te diriges a alguien debes mirarle A los ojos, no a los pies, madre mía Ah, lo siento, no quería molestarte Si estabas ocupado, eres grande y asustadizo ¿Qué quieres? Joder, tío, es un poco Borde, estoy buscando a alguien Tiene que estar en algún lugar dentro del bosque Amberial, si no lo encuentro tendré problemas, pero no puedo Meterme en problemas, ah, que es el elfo Dobby, tío, que ¿Qué? ¿Quién está en el bosque Amberial? Basta ya de balbuceos, voy al grano Su nombre es Muckler Es un pequeño y extremadamente rudo Arkean Que lleva una capucha negra No puedes equivocarte Es el tipo más desagradable que existe Bien, estás aquí Eh... Si lo veo, le diré lo que estás esperando Eh... Gracias, muchas gracias Bueno, lo sé, tío No sé Si no encuentro Muckler 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 El dios de la protección Y está formada por humanos Elfos y enanos Y por otra de las que se ponen a nosotros La alianza Lain Lain Eh... Conformada por los hijos del dios de la guerra Vulcan Vulcan Ya lo podías haber puesto con V, tío Según la Biblia ¿La Biblia? Rugar y Vulcan Aceptaron no intervenir en asuntos mundanos Para que sus hijos pudieran luchar entre ellos de manera justa Es lo más normal O sea, es lo que dicen todos los padres Dicen De los juegos del hambre Así que juegan con nosotros Hacen que nos enfrentemos entre nosotros Y quien venza a sus rivales Gana Es una broma de mal gusto De momento estamos solos Pero si rezamos lo suficiente Rugar nos escuchará No nos abandonará para siempre Veremos Podría darle este agua sagrada a Rosa Ayuda a calmar la fatiga Y es lo único que puedo hacer por ella ahora mismo A ver, no sé si os habéis dado cuenta Pero básicamente lo que nos han dicho Ha sido que Que Estos Dioses ¿Vale? Juegan con los humanos Y los pelean entre sí O sea ¿Sí? Cabaña del norte Ahí Moverse Espacio ¡Uo! Teleport ¿Vale? De esta forma podemos hacer esto Un poquito más rápido al menos ¿Te he estado esperando? ¿Has destruido toda la energía maligna? No No se puede destruir No ha funcionado La energía maligna no se puede destruir con fuerza física Pronto demonios surgirán de ella Te sugiero que escaves trincheras por las crestas del sureste Y formes una línea de defensa inquebrantable Hablas como un oficial ¿Fuiste soldado? No me acuerdo No sé ni quién soy Ni cómo he llegado aquí Pero antes tenía salas Tío Quizá pueda ayudarte a recuperar la memoria Pero primero ¿Me puedes ayudar? Mientras tú te fuiste a destruir la energía maligna Hemos descubierto la causa de la mutación de los animales Fue por la propia energía maligna ¿Qué dices? Antes me dijiste que la energía maligna solo era un pasadice entre el pandemonio y este reino Bueno, eso lo dijo de los Rift Pero no lo otro Sí, y lo es Pero la energía que irradia está provocando cambios pandemónicos en los animales Y esos cambios ya son perceptibles en los animales de la cueva en el lado sur del bosque Acabemos con ellos Sí, ve tú primero Yo te sí La energía maligna es transformada en los cambios pandemónicos en sus alrededores Por eso los animales mutan Hay que ir aquí Y también aquí O sea, tengo esos dos sitios pendientes ¿Vale? Vamos a ir aquí Esto sería un bosque Aquí A la base del ejército de Lorenzo No, tío ¿Desde dónde voy? No ¿Tengo que ir a pata? No Hay que ir a pata hasta aquí Pensaba que era esta, la cueva misteriosa Pero no, es otra Vale Ok Muévete Luego después vamos a ver lo del pavo ese Que necesitaba De camino nos van a dar otra misión Desarma las bombas Sí Bastante lógico Toma Pescozón que me han dado ahí A ver Hans Llegas tarde Ya están preparando las bombas en la parte sur de la base Pues si antes me hubiera hecho la misión no llegaría tarde El agente Billy fue a detenerlos Pero no sé si siga con vida Se llama Billy, no creo Este es el fin Cuando las bombas detonen Dudrin desaparecerá en el mapa Tranquilízate Tengo los detonadores Dime dónde están poniendo las bombas Están a tres lazos hacia el sur No sé cuál es la media Los lazos El terreno es más débil allí Es el mejor sitio para detonar una bomba No quiero aprovecharme toda mi habilidad Pero podría buscar a Billy cuando llegues No es de mi sangre Pero es como un hijo para mí Por no haberlo mandado Hijo de puta Vale Este es de Texas Como poco el colega Venga ¿Qué hay que hacer? Les salen flatulencias Uy Estos son como jabalís Bueno y sin el como son jabalís Bueno no estaba tan lejos Pensaba que estaba más lejos El sitio este Los hemos encontrado Acceder a la mazmorra Ay Tienes el emparajamiento automático Pues vale Guay Está chulo esto Genera hasta equipo legendario Uh Vamos para adentro Uy Me estaban dando una pequeña paliza ¿Os habéis dado cuenta? Mira la barbuca Del enano He venido a darte una paliza Muérete Muérete ¿Le quiere cerrar el otro? Oh dios Gracias Que mientras tanto me están dando una paliza Que Que ríete tú ¿Sabes? A ver ¿Qué es esto? Mandragora maligna Maligna Esta lo mismo Si que ataca O no Si ir a ver Es de tipo De tipo planta Es un pokémon La mandragora Una mandragora Pokémon Mandragora 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 Ay Moríte Van 5 de 10 No sé Es que tengo la sensación Como que las habilidades Quitan poco ¿Sabéis? Debería de perseguirla Hasta el final del mundo ¿Sabéis? O sea Darle viajes continuamente Y no que tenga que estar haciendo click Me resulta muy molesto Tener que hacer click Pero bueno Oye Pues una Una mazmorra Ya de un nivel considerable Con peña Tiene que estar guapísima No es por nada Vale A pastar De todas formas Ahora mismo A ver Esto es un poco Para mi gusto Como el tutorial todavía ¿No? O sea No hemos hecho nada Entre todos juntos Parece como el icono ese Porque yo creo que me tiene que dar algo O sea Aparte de que haya que matarlos Deben de llevar como una llave O algo así Es que no No lo he llegado a leer O sea No sé si Si me han dicho que Tengo que rescatar una llave O alguna historia Y estaría bien Que hubiera algo de De DPS Pero Pero de Pegatina ¿Sabes? O sea En plan de Un daño por Por quemadura O por sangradura O alguna historia Me imagino que saldrá más adelante De momento no he visto nada de todo eso Hay un jabalí de cuatro cuernos Que parece que tiene Unas patas de un pulpico Jabalí violento maligno Porque todo lo violento es maligno De aquí Puedo destruir A ver Puedo entender que lo vuelva malignos Puedo entenderlo ¿Vale? Pero no entiendo que salgan del suelo Esa parte Me sobrepasa un poco Pero bueno Hay que matar jabalís Es lo que Es lo que dice ahora mismo esto Que hay que matar jabalís Pues mata jabalís Vamos a romper esto Este generador Que también forma parte de la misión Claro Evidentemente Porque ya que hago una cosa Hago la otra Creo que por el otro lado Hay también camino Así que Ahora lo miramos Habla muy como Muy a gritos ¿No? El colega Es muy de comunicarse Habla como si estuviera echando un truño Pero aparte de eso Todo bien Lo veo correctísimo No sé si las habilidades Le hacen algo a la mierda esta Creo que sí Pues es para mear los dos botones O sea En plan Super vasto A darle a todos los botones Y ya está Oh Tercera habilidad Maravilloso Este es el huracán ese ¿No? El corte de ciclón Vale Vale Ya podemos hacer la de Garen Puntito en evasión Que por lo menos A ver si me quito Algunos de los ataques Que me hacen Porque me están Me están dando Estopita Puerta mata monstruos Misión de viaje Oh Una cinemática Bueno no es que sea exactamente Una cinemática Me han enseñado los tres puntos Más cien Oh Más cien por cien A todos los ataques O sea que ahora mismo Me puedo poner aquí En modo oso ¿No? O sea Ahora mismo reparto Como si no hubieran mañana ¿No? Ese es el mensaje Que me han trasladado Vale Hay que destruir Todos los de los laterales También Así que vamos a ir a ello ¿Se le quiere dar? Madre mía Por favor Dale al jabalí Que corresponde Gracias La E se puede spamear también Parece que sí ¿No? De hecho Vale 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 Es que la E Vale Ahora he entendido Cómo funciona eso Dejas la E Spameada Vas bajando Todo el maná Pero puedes estar haciendo esto Hasta que te quedas sin maná Vale Ok Me parece correctísimo Acabo de entender Cómo funciona eso Eh Al uno Al uno Opción de vida Vale Vamos a quitar No taquito Lo que podamos Vale 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 Tiene buena pinta Tiene buena pinta Señores Y señoras Vale Esto está Vamos a por el otro Me mola algo La musiquita Lo que pasa que A ver Como no he subido todavía El otro vídeo Probablemente Me dé algún que otro Problemita Vale Reducido el tiempo De enfriamiento Quitémonos a estos Recupero bastante rápido El maná Me imagino que será Por la La cosa esa Que ha salido Vamos a ello A recibir Y ahora nos vamos A alejar Un poquito Hostieja Por ahí Hostia Aparta Por ahí Le damos Otro poquito Por aquí A base de habilidades Te haces esto Bastante Bastante bien Acabo de echarme Una poti La poti No te mete Todo de golpe O sea Joder Que mal ha sonado Eso No te mete Todo el maná De golpe O sea Todo el maná Toda la vida De golpe Sino que parece Que la vas regenerando Poco a poco Como que te quedas Con el efecto O algo así Y ya está Ahora podemos ir A por lo del centro Dios Se llama Bojo ¿Por qué será? Bojo Vas a criar Malvas Ambrazo Ambrazo De las fuerzas Especiales No sé ¿Qué es eso? Polainas De las fuerzas Especiales No sé Pero suena bien Porque es un objeto Verde Uh ¿Qué objetos Tenía aquí Que me iban Mejorando Ya no? A ver Ambabrazo Póntelo Aceptar Botas No lleva ni botas Tío Polainas Polainas Póntelas Ah No se puede equipar ¿Por qué? Ah Porque está Sin identificar Y con ¿Qué es? Vale Se ha identificado Simplemente con el segundo botón Se identifican Aceptar Esto que tiene Indies de evasión 2,83 Punto de vida 495 Vale Vale, vale, vale Ok Y armas Tengo armas mejores ya Esto también es mejor Equipatelo 24, 24 Ataque 53 Tío Madre mía Madre mía Todo lo que me he dejado Sin ponerme Y no sé si me puedo equipar Otra en la otra mano No Me la cambia Directamente ¿No? O sea Podría llevar A ver Pensemos Podría llevar Esta que son Ataque 53 Que es con las dos manos ¿Vale? O podría equiparme dos Que serían 24 y 24 Otra 48 Me voy a quedar con esta Entonces Vale, ok ¿Y qué tenemos por aquí? Placas Joder, Dios mío Tío Si me he dejado Me he pasado todo esto Sin equiparme The fucking crack Venga, dale ahí Dale ahí Y a ver si no se nota ahora Destruido el generador Sí Apenas se ve como un sitio En el que no pasaría Ni de coña Pero vamos Vamos por ahí Es lo que viene a decir Él, ¿vale? Están retratando Muy rápidamente ¿Esto sería una caja? Bueno Eso es lo que diría El general Akbar Isatrap Vale, ahora me quitan Menopida Vale, todo esto Empieza a coger sentido ¿Vale? Entonces ahora sí que me puedo dedicar A meterle A meterle daño a esto Con los puntos de alma esos ¿Qué? ¿Qué? Parece que dicen No esperaban que en un momento dado Alguien les fuera a partir la cabeza De forma tan vasta ¿Qué? 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 Es normal Vale ¿Qué es esto? Ranura de sello de habilidad Sello equipable Oh, Dios mío Hay sellos también Uy ¿Todos estos sellos? ¿Todo esto tengo yo? ¿De sellos? Dimensión Espíritu Maldición Debilitación Poder Destrucción Mastres al daño crítico Ruptura Añicos Pues casi que Quizá me pongan la de espíritu Fíjate tú Me voy a poner esta Por una sencilla razón O sea Reduce El costo de mana Y así puedo spamearla Vale Parece ser Que lo del rollo De que salgan muchos enemigos Va a ser Va a ser algo continuo Esperamos Que los Los estoy destruyendo No me gusta Lo de que prácticamente No se pueden esquivar Los ataques O sea Me los como Tengo una hitbox Un poquito vasta En ese sentido Y estaría bien Un arma de robo de vida Viendo Viendo Las palizas Que mete el hombre este Un arma de robo de vida Sería bastante Bastante aconsejable Porque además Me estoy muriendo No se si os dais cuenta Que lo mato ya O me Uff Uff Una insignia Que se otorga A aquellos que han superado Dificultades y sufrimientos Se utiliza como material Para varios usos Vale Recuperemos un poco de vida Por favor Vale Y esto nada Que esto simplemente Se queda por ahí ¿No? Ay Venga Vamos por el otro lado Y si estas Mazmorras Se pueden repetir Puedes hacerte Con bastante Experiencia La verdad Vale Muy correcto Vamos a darle aquí Al guardia larva Este Joder Por el otro lado Ha sido como Bastante más intenso El ataque ¿No? Venga A ver Creo Creo Que casi que Me interesa más Utilizar lo del ciclón Cuando se trata De De grupos Numerosos ¿Sabéis? Más 5% A todos los ataques Vale Vale Y vamos a un mapa De monstruo jefe Vamos a verlo Oh Una cabecita Por aquí Los caballeros Tienen unas habilidades Físicas y mentales Bla 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 Por supuesto amigo Disculpa ¿Estoy late? Oh Vienen a ayudarme Vale No sé por qué Pero me apetece Cargarme todo esto Primero Madre mía Que paliza Me está metiendo El pavo este ¿No? Me ha ralentizado Y todo Venga amiga Échame una mano Anda Es que me imagino Que de alguna manera Habrá que Habrá que darle Esto para Primero al pavo este O sea Primero a los A los portales Y luego después al payo Porque No sé por qué Me da a mí Que lo alimentan De alguna manera Las mierdas esas ¿Quieres caminar Y dejarte de Mierdas? Que te están pegando Una paliza Bastante severa Madre mía Madre mía Chaval Que me Que me tupe El colega No sé Casi eso Estoy bastante Jodidito de vida Me faltan Ocho puñeteros Segundos Para poder Los chaves Me acaba de echar Para atrás Pero Muy vastamente ¿No? Que me revienta Primón Muérete Gracias Estas zonas De aquí Como que Ralentizan Estoy comiendo Una tremenda Poronga No es por nada Estoy ahora mismo Déjame Que no quiero No quiero Comprar tu Mierda Yo voy a empezar A spamear aquí Y ya está Tío Que sea lo que Dios quiera Porque vamos Es que me está Tupiendo El colega Vete Ya ves Menos mal que Recupero Relativamente rápido Pero vamos La otra Desde luego No está Haciendo una Mierda Están saliendo Mensajes Por todas Partes No sé Qué es lo que Quieren Decirme Muerto Claro Resucitar Ahora Venga Vamos a terminar De reventarlo Porque vamos Te veré En el infierno Gracias Amigo Cubo El rey De las larvas Talismán De larva Bueno A ver Por lo menos Me han dado Objeticos Pero hemos gastado Una mierda De esas No vale Para nada La iris Esta O sea Para nada Qué divertido Fue esto Excepto Por los caballeros De devia Jamás había visto Alguien tan veloz Como tú Soy una Mujer de palabras Le hablaré Al canal Sabio Zakarian Sobre ti Podrás seguir Ayudando a Leo Por nosotros Claro Te ayudaré En cuanto Acabe con mi misión Aceptar Mascota Conseguida Sí Abre el inventario Y haz clic derecho En una mascota Para registrarla What Tenemos una mascota En serio ¿Dónde? A ver Vamos a equiparnos Las cosicas Estas Cubo El rey De las larvas Un cubo Con objetos Úsalo Para obtener Un objeto Vale Abrámoslo Pincha De subyugador Puedes utilizar Zen Para abrirlo Una vez más Esto ¿Dónde va? Clase necesaria Whispered Pues Dale Dale Volver a abrir 5000 ¿Cuánto tengo? 5000 Justo Pues como que Es que me he gastado Todo el dinero Venga Una vez Y me sale una De darlo Vete a la mierda Cerrar Ya está No me sirve Y no me sirve Vale ¿Qué tenemos? Ataque 96 Esto es lo que me hubiera venido bien antes Amigo ¿Y dónde está mi mascotita? Objeto conseguido Mineral normal Nada Se me da igual Pero me han dicho que había conseguido una mascota Talismán de larva Un talismán creado por un hechicero larva Se dice que las larvas que mueren sujetando a este talismán Se acercan a Dios What? ¿Dónde está la mascota, tío? Me han dicho que me habían dado una mascota Quiero ver la mascota No tengo ninguna mascota para invocar ¿Será esto? ¿Habrá que darle a algo? Inventario premium Ah, míralo Aquí está larva Aunque sea una larga Esta mascota es muy adorable y amistosa Registrar y aceptar Por favor Poder de combate 8600 Yes Or what Me han dado un logro y todo Renombrar Ya, podemos ponerle nombre Uh 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 Vale Pues lo voy a dejar aquí Mirad Tengo una cosita chiquitita que me sigue Oh Oh, qué cosita Ahí está Vale, pues lo dejo por aquí Nos vemos en el próximo episodio Chao, chao